Para nosotros es muy significativa esta fecha, pero también es un momento para reflexionar qué se ha hecho a través de estos 34 años por el centro histórico de la ciudad de La Tacunda. Yo creo que todos nosotros somos testigos fieles de lo poco o nada que se ha hecho y en algunos casos inclusive se ha permitido destruir importantes construcciones, importantes casas que estaban dentro del centro histórico de la ciudad de La Tacunda. Yo le diría que se pueden destacar muy pocas administraciones que quizás han hecho algo por el centro de la ciudad de La Tacunda, particularmente esta administración creo que le queda debiendo totalmente al centro histórico y a los latacungueños porque el centro histórico es nuestro, es nuestro patrimonio, ¿no es cierto? ¿Y qué hemos visto en los presupuestos de estos últimos años? Nada, absolutamente ninguna inversión por parte del municipio de La Tacunda para el centro histórico de la ciudad. Este año tenemos un presupuesto de 160 mil dólares que apenas serán destinados 100 mil dólares para la intervención en el pasaje Santa Teresa de Ávila, 40 mil dólares para el arreglo del monumento de Vicente León, 10 mil dólares para el arreglo de las veredas que es una cantidad totalmente insignificante que no vale la pena ni siquiera iniciar ninguna obra con ese monto tan bajo y 10 mil dólares para el arreglo de conjuntos urbanos de la ciudad de La Tacunda. Nosotros estamos pensando la posibilidad de intervenir en el Parque Vicente León que es el conjunto urbano y específicamente en el Hotel Cotopaxi que distorsiona totalmente de la arquitectura que se encuentra en el lugar. Entonces, si usted me pregunta el balance de esta administración, una deuda total para el centro histórico. Todos los ciudadanos son testigos y en muchas ocasiones inclusive reclaman el arreglo de las veredas del centro de la ciudad. Hay muchos sitios en que dos personas no podemos ir caminando juntas, pero todavía si estamos hablando de querer movilizar una silla de ruedas es realmente imposible. El señor alcalde ha manifestado que una vez que se construya el alcantarizado de la ciudad se podrá proceder a la intervención de las veredas, particular con el cual yo no lo comparto, porque se ha conversado con algunos técnicos y ellos manifiestan que el alcantarizado del centro histórico no hay que toparlo. Abastece totalmente, es suficiente para la descarga que existe en el centro histórico. Lo que hay que hacer obviamente es evitar que urbanizaciones aledañas del centro histórico descarguen las aguas subidas en esta... Por la misma tubería. Por la misma tubería, porque en el centro histórico ni siquiera estamos hablando de tubería, la construcción es hecha a través de piedra, el alcantarizado, entonces prácticamente imposible. De tal manera que yo no comparto esta situación con el señor alcalde, yo considero que en forma inmediata se debe, se puede proceder a intervenir en el centro de la ciudad. Aspiro también a que en el presupuesto del próximo año, pues, se destinen una cantidad considerable. En el centro histórico hay estudios. Nosotros habíamos pedido, por ejemplo, una intervención urgente en el convento de San Agustín, de La Merced y de Santo Domingo, que es parte de nuestro inmediario y que tiene que ser urgentemente arreglado por lo menos el tema de las cubiertas. Entonces, ese es el tema. Necesitamos invertir. El señor alcalde y esta administración, creo que todos estamos conscientes de que el centro de la ciudad de La Tacunga puede convertirse en un potencial turístico, pero no se convierte en un potencial turístico solamente porque nosotros creemos ni porque lo sentimos así. Para que eso se haga realidad, como le digo, tienen que existir proyectos. Y para que se puedan desarrollar proyectos, se necesitan recursos. Esa sería más o menos la situación. Si bien en este momento está en un proceso de transición del Instituto de Patrimonio Cultural hacia el municipio, del cuidado de no solo el centro histórico, sino de todo el patrimonio de La Tacunga, tanto material y inmaterial, según usted explicaba. Y según el señor Segovia, luego de que se apruebe la ordenanza, se verificará cuántos inmuebles mismos existen en el centro histórico. Es bastante, es poco lo que se ha destruido en estos años. Bueno, yo le manifiesto que sin necesidad de que se haga el traspaso de la competencia, existe la Comisión de Centros Históricos que permanentemente ha estado accionando sobre el tema. Por otro lado, le manifiesto también que tenemos un inventario. El inventario fue entregado en marzo del año anterior por el Instituto Nacional de Patrimonio, de tal manera que no es necesario asumir la competencia para hacer una valoración de lo que tenemos. Si la Administración, la jefatura de patrimonio, está dentro de su plan de acción a hacer una valoración del inventario, está a disposición de la Administración. Precisamente el Instituto Nacional de Patrimonio al señor alcalde entregó el inventario del jurado. Tenemos toda la información. Entonces, ¿qué es lo que es el inventario? Tenemos alrededor de 456 bienes inventariados en el cantón de la Tacunga. Absolutamente todo, incluyendo casas, incluyendo iglesias, incluyendo edificaciones públicas, como el municipio, la gobernación, etc. Otro, o sea, son 456 bienes, si es que no me equivoco. Entonces, usted quiera, puedo sacar una copia de ese CD y entregarlo. Usted decía que el Centro Histórico puede ser potencial turístico. Aparte de esta, ¿otras razones por las que se debe cuidar el Centro Histórico, la importancia? Bueno, definitivamente el Centro Histórico es una herencia que nosotros hemos recibido de nuestros antepasados. Es una herencia. ¿Y por qué tenemos que cuidarlo? Porque queremos que las futuras generaciones también disfruten, conozcan y sean dueños del patrimonio que nosotros hemos heredado. Así como nosotros heredamos de ese patrimonio, queremos también heredar a las futuras generaciones. Y para eso necesitamos mantenerlo, conservarlo y mejorarlo en muchos de los casos. En el caso del Monumento de Vicente León, ¿había también un informe del Instituto de Patrimonio? Sí, hay un informe del Instituto Nacional de Patrimonio, porque existe una pequeña falla en la estructura del monumento, que necesita ser intervenida urgentemente. Yo me temo inclusive que con el último terremoto, réplicas, inclusive eso pudo haberse afectado aún más. Entonces, hay un presupuesto para eso y esperamos que pidan la certificación presupuestaria para enseguida proceder a intervenir. Finalmente, licenciada, el centro histórico, como usted dice, también es identidad, no es cierto, es identidad de los latinoamericanos en este caso. Esta comisión del centro histórico que es permanente y que no solo está integrada por concejales, sino también por gente de afuera, no es cierto, de la Casa de la Cultura o de otras instancias, ¿ha investigado tal vez o sería necesario que se investigue qué pasó con esos bienes que ya no están, con los que fueron derrocados? No necesariamente buscar propones, pero sí establecer sanciones. Bueno, existen algunos procesos legales que se han iniciado y que están ventilándose en la Fiscalía y también me parece que hay un juzgado de los penales. En lo que concierne a nuestra administración, las casas han sido derrocadas sin autorización, han sido, pues como le digo, presentadas las diferentes, las denuncias. En lo que corresponde a administraciones anteriores, realmente no se ha hecho una evaluación de estos casos. Ahora, lo que yo sí le puedo manifestar a usted es que cuando inició esta administración y empezamos a actuar como Comisión del Centro Histórico, sí tuvimos algunas dificultades, porque parecía que había ciudadanos que estaban acostumbrados a primero botar el inmueble y luego solicitar la autorización. Entonces, ahí hubo bastantes problemas, sí hubo problemas. Por eso es que se iniciaron algunas acciones legales. Una vez que identificamos esta situación, pues procedimos a hacer charlas. Con todos los moradores del Centro Histórico, en donde muy claramente, pues se indicaba cuáles son las ordenanzas, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, las autorizaciones que tienen que solicitar para intervenir, etc. Y yo le puedo decir que ese sí es un logro que hemos tenido, porque prácticamente no hemos vuelto a tener problemas de esa naturaleza. Y los ciudadanos pueden ver, el dato es que quieren hacer una intervención en el Centro Histórico, ingresa la documentación a través de planificación, planificación pasa a la Comisión del Centro Histórico con el respectivo informe, y nosotros inmediatamente tomamos una resolución, porque no es nuestro afán poner trabas ni demoras. Todo lo contrario, a nosotros como Comisión del Centro Histórico nos interesa que intervengan, porque por eso se puede dar el mantenimiento de todas las casas. Y, en fin, adicionalmente, licenciada, mantener el Centro Histórico es caro y caro. Mantener una casa patrimonial es costosa, no solamente aquí, se ha visto en Quito. En Quito hay programas que el municipio ayuda a financiar eso. ¿A qué se podría hacer algo de eso, por ejemplo, algo como se va a hacer en el Hotel Cotopaxi? Bueno, desgraciadamente el municipio tiene un presupuesto un tanto limitado, ¿no es cierto? Entonces, no disponemos de recursos para eso dentro del municipio. ¿Para un fondo de salvamento? No, no, el fondo de salvamento ya no funciona. Entonces, definitivamente, los propietarios de bienes inmuebles dentro del sector histórico deberán buscar el financiamiento por el momento en instituciones financieras particulares. El municipio no dispone de eso. Ahora, lo que sí hay que considerar es que, de acuerdo con la ley mismo, los propietarios de viviendas que están inventariadas son exoneradas, por ejemplo, del impuesto predial. Y es un beneficio que no se ha hecho efectivo por parte de la ciudadanía. Tiene que pedir que se le haga el descuento correspondiente. ¿Es un descuento o simplemente no pagando? No, hay un descuento, hay un descuento, me parece que es del 50% tendría que confirmar la edad.